Buenos días, vamos a ver la situación de seguridad en el ámbito del estado de Puebla. Aquí tenemos en la parte de geografía, son 217 municipios, de estos 217, nueve tienen la mayor cantidad de habitantes, aquí ustedes los pueden observar, Puebla, Tehuacán, San Martín, San Andrés, Cholula, Atlixco, San Pedro, Cholula, Mozoc, Cuautlancingo y Huachinango. De estos nueve, en siete de ellos son también donde se concentran las actividades delictivas, donde se han detectado diferentes delitos, en dos de ellos no, en lo que es San Andrés, Cholula y San Pedro, Cholula no tienen esta problemática. Vamos a ver la incidencia delictiva. Adelante. Aquí están los delitos en los que se hace la evaluación. Ustedes pueden observar que hay delitos a la baja, robo a casa habitación, extorsión, violación, robo de vehículos, robo de transporte y delitos a la alta. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos, porque a pesar de que estén registrados como que están a la alta, esto es porque la tendencia era a la baja y han tenido un ligero, muy ligero incremento, pero de todos modos se registra en el sistema del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública este incremento. La que sigue, por favor, en secuestros, que lo marca como incremento, ustedes pueden observar aquí que en el 2019 hubo, tenían un elevado número de secuestros, fue bajando, mantuvieron entre uno y llegando al mes de marzo en cero. En abril se subió a dos, entonces de ahí que se da ese registro, pero en realidad han hecho un esfuerzo importante para eliminar este delito. Y aquí lo podemos ver en el acumulado anual, como en el 2019 se tenían 70 y en lo que va del año únicamente cuatro. La que sigue, por favor, en homicidios dolosos sucede lo mismo, llevaba un incremento, logran empezar a reducir este delito y en marzo y abril tiene un repunte, pero aquí en el acumulado 2019 con mil 108 homicidios y en lo que va del año 319 únicamente. Robo a transportistas, sucede la misma situación, es una baja constante y un incremento de aquí que se ve en los últimos meses. Y en los acumulados se puede observar dos mil 127 en el 2019 y 360 nada más en lo que va del año. En narcomenudeo también un trabajo importante, se ha mantenido y en el último mes un ligero incremento.